Buenas tardes. Vengo de la región de Aysén, una matria tan generosa como inclemente. Soy y estoy por quienes me antecedieron, las pioneras y pioneros de mi tierra, en donde mi estirpe materna llegó a abrir sendas en la inhóspita Patagonia, y donde mi estirpe paterna forma parte de quienes construyeron la carretera austral. Soy nacida y criada en Coyhaique, como se dice en mi tierra. Mi nombre es Yarela Gómez Sánchez, profesora de lenguaje y comunicación, hija de Erika y Víctor, sobrina, tía, nieta, soñadora incansable y voluntaria perpetua, compañera y amante de Héctor, y ante todo madre de Amarú, mi ancla a la tierra y a los sueños. Vengo de la región de Aysén, una de las más jóvenes del país, y sin embargo, poblada por cazadoras recolectoras desde hace 12.000 años en sus tierras continentales, y hace 6.000 años en los canales e islas de nuestro inmenso archipiélago. Territorio forjado desde los inicios del poblamiento por mujeres, que se levantaron al despuntar el siglo XX, sosteniendo la vida y prefagurando un habitar. Soy también, como miles, hija del despojo colonizador, mapuche de la diáspora, existencia negada y vapuleada que hoy se alza en un grito de reconocimiento. Vengo cargando los dolores de nuestra historia a trabajar por una constitución donde el respeto irrestricto a los derechos humanos sea la norma. Porque toda la verdad debe ser dicha, para que toda la justicia sea practicada y para que nunca más construyamos sobre la sangre de los pueblos. Seguimos, porque al fascismo nunca, ni un espacio. Hoy represento a quienes exigieron que esta nueva constitución escribiese en piedra la importancia de las trabajadoras con un Estado cuidador. Represento a quienes creemos que Chile debe ser una república fundada en el trabajo, porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo. Represento a quienes han visto a su tierra desnuda y expuesta ante los ojos del extractivismo, una mirada impúdica y lasciva que se posa donde calcula que pueda obtener ganancia. Pero la dignidad no se tranza. Y bajo esa premisa hemos detenido megaproyectos, con argumentos, piedras y cortes de ruta, tributando árboles bajados a chazos para impedir el paso de fuerzas especiales, porque donde han querido ver derramamiento de sangre, respondemos con organización, pasión, amor y rabia que nos moviliza para defendernos. Por eso, cuando pensaron que era llegar a instalar una mega represa en el río Báquer, nos convocamos al grito común de Patagonia sin represas. Desde Cochrane a Caballo llegaron pioneras y pioneros, quienes tras una larguísima travesía fuerte y claro, pusieron los puntos sobre las cíes. Este territorio es de quien lo trabaja y de quien lo cuida. Por eso las decisiones las toman quienes lo habitan. Nuestra identidad es ser Patagonas. Y desde allí hablo. Porque nuestro norte es el sur. Porque hemos sido abandonadas y postergadas. Porque somos lo que somos gracias a la acción comunitaria y a pesar del Estado centralista, nuestra identidad persiste y resiste. Porque como muchas haiseninas y haiseninos piensan, nosotros no estamos lejos. Chile es el que está lejos y no se ha dado cuenta. Nuestra tierra es de migrantes. Migrantes quienes fueron quienes dieron curso a nuestra historia de poblamiento austral. Nosotras migramos a temprana edad para ir al colegio. Y luego migramos para estudiar en la educación superior. Porque nuestra tierra, tan rica, posee escasa población. Y por esto no somos moneda de canje electoral. Y así se asienta la discriminación y ni educarnos en nuestra tierra podíamos. El EICEN que represento se reconoce plurinacional e intercultural. Se reconoce como territorio especial. Donde nuestra identidad no está solo determinada por factores geográficos, sino que también culturales. Somos tierras de grandes artesanas, artistas y escritoras. Porque nos retrucamos ideas. Conversamos en torno al mate. Reflexionamos profundamente en la voz de nuestros cantores. Bailamos ranchera patagona, chamamés y valses. Somos almas mestizas, desde las culturas Cahuéscar, Chono, Huillichas, Tehuelches, Chilotes, Gauchos y Chilenos. Somos todos esos jóvenes que piensan y desarrollan soluciones locales para salvar vida y al planeta. Entre nacidos y criados y venidos y quedados, construimos esta región y territorios. Porque migrar es un derecho. Hoy traigo mis esperanzas y las de mi gente. Quienes ansían que en esta constitución se profundice la democracia. Una democracia radical, vinculante, paritaria y deliberativa. Desde esta premisa, nuestra constitución será feminista y decolonial. Porque esa es la justicia social por la que luchamos. Queremos descentralizar. Para desconcentrar el poder. Porque las decisiones han de ser tomadas por quienes viven en los territorios. Y no por los dueños de Chile. Porque deseo que con esta nueva constitución ya no serán los dueños de Chile. Mi voz es una voz colectiva que grita fuerte y claro. Patagonia sin mineras. Porque no hipotecaremos nuestra vida ni las de quienes vienen por seguir enriqueciendo a unos pocos. Para que el principio preventivo, el enfoque precautorio, la justicia ambiental y el principio de aplicación progresiva se consagren como la nueva mirada sobre la cual tomaremos las decisiones. Porque la única solución es la ecoconstitución. Solo para cerrar. Venimos desde la Patagonia y con letra de mujer a escribir esta nueva constitución para que Chile deje de pensarse naciendo y creciendo en Santiago. Nuestra matria debe construir un Estado social, ecológico, cuidador, democrático, de derechos. Porque por primera vez una instancia institucional debe sentir y decir Aysén, tu problema es mi problema. Muchas gracias. Aplausos